Que yo soy tóxica Vengo un rato solo y no puedes vivir Aquí está la verdad, ¿por qué piensas así? En ese instante lo que pienso, te lo voy a decir Yo te lo voy a decir No estás acostumbrado a que te amen con pasión Eres un egoísta que nunca ha sabido dar amor A ti nunca te enseñaron lo que es amor de corazón A ti nunca se entregaron como me he entregado yo Pero desde hoy, a partir de hoy Te dejo solo ¡Clavello! Que yo soy tóxica Que vivo tras de ti Que no te dejo un rato solo y no puedes vivir Aquí está la verdad, ¿por qué piensas así? En ese instante lo que pienso, te lo voy a decir Yo te lo voy a decir No estás acostumbrado a que te amen con pasión Eres un egoísta que nunca ha sabido dar amor A ti nunca te enseñaron lo que es amor de corazón A ti nunca se entregaron como me he entregado yo Pero desde hoy, y a partir de hoy Te dejo solo Y aquí se rompió el gustódromo ¡Mani! ¡Viste en el clavo negro! ¡Uh, uh, 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 hey!